Muy bien, estamos de regreso el equipo de fútbol Monscalpe de categoría sub 13 viajará para representar a Yucatán y a su institución en el Nacional Juvenil de Toluca esto dentro del balompié del 21 al 26 del presente mes el plantel está conformado por 20 jugadores, cuerpo técnico y resultó campeón de la zona 8 del país hubo obstáculos así como sacrificios en el camino pero se logró avanzar, los apoyos y aportaciones hacen posible que este viaje al cual estuvieron a punto de no ir, el campeonato nacional de sub 13 nunca había sido ganado por Yucatán, dijeron los integrantes de Monscalpe intentarán ser los mejores, viajan en un autobús dado por el líder y ahí van a viajar el 19 para llegar el 20 y jugar el 21 su primer encuentro es el 21 ante los Delfines de Jalapa pero ellos tuvieron un largo torneo para llegar a esta final y ganar la zona sur, la zona 1 un torneo bastante extenso que finalmente los llevó al campeonato aquí están estos jóvenes que junto con sus padres de familia acudieron a la presentación del equipo que se hizo el día de hoy vamos a escuchar a continuación a Herbert Garma uno de los que hizo la presentación del equipo integrante también del cuerpo directivo de Monscalpe que es una organización europea que tiene su sede ya con fuerzas básicas y bastante arraigado en Yucatán tuvimos un largo torneo muy complicado estuvimos en el grupo A, la liga nacional de la zona 1 compete de 30 equipos entre los que abarcan las mejores instituciones profesionales de la península lo que es equipos como Interplaya, Deportiva Venados, Venados, Pioneros de Cancún y entre muchos otros muy importantes también tuvimos la fortuna de acabar en tercer lugar general por algunas combinaciones de puntos bueno, quedamos en tercero general tuvimos la oportunidad de ser campeones se mezclaron todas las zonas le ganamos la final a Pioneros de Cancún en su casa en la tanda de penales nos fue muy bien, gracias a Dios un trabajo que hemos venido preparando desde hace dos años el año pasado estos chicos participaron siendo años chicos en la misma liga fogueándose y este año ya fue prácticamente la graduación fue muy difícil pero ahí estamos, gracias a Dios oye, y háblanos de cerca porque son a punto de no ir pero finalmente van a ir sí, la verdad es que lo prematuro del tiempo las lluvias nos hicieron atrasar mucho la final y bueno, conocimos el resultado de ser campeones 15 días antes del viaje al nacional eso conlleva a muchas cosas, gastos y protocolos que tenemos que ver, conseguir afortunadamente el Instituto del Deporte nos abrió las puertas y nos apoyó muchísimo de no ser por ellos no hubiésemos ido